Dextatic de la playa luna llena se pasea de este gran efecto y dance, 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 dance hay calor en la ciudad hay calor en la bahía venga nos fuimos de fiesta de noche y de día, fusión internacional baile que trae alegría venga que siga la fiesta de noche y de día hay calor en la bahía venga nos fuimos de fiesta de noche y de día, fusión internacional venga nos fuimos… venga nos fuimos de fiesta de noche y de día venga nos fuimos de fiesta de noche y de día venga nos fuimos de fiesta venga nos fuimos de fiesta de noche y de día mordillo me dijeron que en la noche tu eres la reina que tu mueves la cintura con indecencia al llegar la noche hay un efecto y se detiene el tiempo ojo Tú, no estás dispuesta a bailar sola Sientes el ritmo y te descontrolas Eres la envidia, mediándote todo Por eso dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga, nos fuimos de fiesta Renoche y de día, puño internacional Más de detalle de día, venga, que siga la fiesta Renoche y de día Hay calor en la bahía, venga, un niño de fiesta Renoche y de día, puño internacional Más de detalle de de día, venga, que siga la fiesta Renoche y de día Veneta Renoche y de día Podras de noche y de día Podras de noche y de día Veneta en la bahía, me gustan astronomy, hello,˙˙˙˙ˌ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ toolkit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!